En este vídeo vamos a resolver el octavo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 3x3 por regla de Kramer que se encuentra en tareaspros.com Vamos a resolver entonces a continuación el siguiente sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas mediante el uso de la regla de Kramer Se tiene entonces 4x más y menos z igual a menos 3 x más 7y más z igual a 5 y 2x más 2y más 3z igual a 1 y esta va a ser nuestra primera ecuación esta va a ser nuestra segunda ecuación y esta va a ser nuestra tercera ecuación y las tres incógnitas son x, y y z Lo primero que debe hacerse es ordenar el sistema de ecuaciones En nuestro caso ya se encuentra ordenado ¿Por qué? Porque el primer término para cada una de las ecuaciones tiene a la incógnita x el segundo término para cada una de ellas tiene la incógnita y y el tercer término tiene a la incógnita z y cada una de las ecuaciones se encuentra igualada a un número que nosotros denominamos como término independiente Como ya tenemos entonces ordenado el sistema de ecuaciones procedemos a escribirlo utilizando sus coeficientes Comencemos entonces con la primera ecuación entonces tendríamos lo siguiente el coeficiente de x sería 4 el coeficiente de y es 1 el coeficiente de z es menos 1 y tendríamos entonces el término independiente de la ecuación número 1 sería menos 3 recordemos que cuando las variables como y y z se encuentran solas su coeficiente es 1 por eso es el coeficiente de la y es 1 y el coeficiente de z es menos 1 ahora vamos a la segunda ecuación tendríamos el coeficiente de x que es 1 el coeficiente de y que es 7 perdón el coeficiente de y que es 7 el coeficiente de z que es 1 y el término independiente de la ecuación 2 sería entonces 5 y ahora observemos la tercera ecuación tenemos el coeficiente de x que es 2 el coeficiente de y que es 2 y el coeficiente de z que es 3 y por último tendríamos entonces que el término independiente de esta tercera ecuación sería 1 entonces recordemos que esta primera columna sería coeficientes de x esta segunda columna coeficientes de y esta tercera columna coeficientes de z y esta última columna que la llamaremos entonces número serán los términos independientes entonces esta es entonces la representación matricial de nuestro sistema de ecuaciones pero para qué necesitamos esa representación matricial qué nos dice Cramer que x va a ser igual al determinante de la incógnita x dividido entre el determinante total del sistema y va a ser igual al determinante de la incógnita y dividido entre el determinante total del sistema y z va a ser igual al determinante de la incógnita z dividido entre el determinante total del sistema estos determinantes los vamos a tomar de esta representación matricial y necesitamos obviamente calcularlos comencemos entonces con el primer determinante que es útil para las tres incógnitas el determinante total del sistema entonces este determinante se va a tomar de estas tres columnas de la columna de la incógnita X, de la columna de la incógnita Y y de la columna de la incógnita Z entonces el determinante total del sistema se toma de las columnas de las incógnitas entonces tendríamos lo siguiente que el determinante total del sistema va a ser igual a la columna de la incógnita X entonces tendríamos 4, 1 y 2 la columna de la incógnita Y que sería 1, 7 y 2 y la columna de la incógnita Z que sería menos 1, 1 y 3 entonces ahora la pregunta es ¿cómo calculamos este determinante 3 por 3? entonces podríamos utilizar el método de cofactores o la regla de Zarrus vamos entonces a ampliar la regla de Zarrus vamos a tomar esta primera fila y esta segunda fila y las vamos a tener nuevamente aquí abajo entonces tendríamos la primera fila sería 4, 1 y menos 1 y la segunda fila sería 1, 7 y 1 y hay otra alternativa podríamos tomar esta columna y esta columna y escribirlas aquí a la derecha pero nosotros vamos a ampliar esta entonces ahora ¿qué vamos a hacer? miremos las siguientes diagonales observemos entonces que tenemos 3 diagonales en rojo y 3 diagonales en amarillo entonces vamos a multiplicar los números que se encuentran en dichas diagonales y los resultados de las diagonales que están en rojo suman y los resultados de las diagonales que están en amarillo restan entonces tendríamos lo siguiente vamos a observar esta primera diagonal roja tendríamos en signos como todos los términos de esta diagonal son positivos va a quedar positivo 4 por 7 es 28 y 28 por 3 es igual a 84 más esta segunda diagonal roja que tendríamos en cuanto a signos más por más da más más por menos da menos o sea que el signo va a ser negativo 1 por 2 es 2 por 1 es igual a 2 más vamos a observar esta tercera diagonal roja tendríamos más por más da más más por más da más 2 por 1 es 2 por 1 es igual a 2 menos vamos a observar esta primera diagonal amarilla tendríamos menos por más da menos menos por más da menos o sea que la respuesta es negativa 1 por 7 es 7 y 7 por 2 es igual a 14 menos vamos a observar esta segunda diagonal amarilla ya tendríamos 1 por 2 es 2 2 por 4 es 8 menos esta tercera diagonal amarilla 3 por 1 es 3 por 1 es igual a 3 ahora vamos a eliminar estos signos de agrupación entonces tendríamos 84 más por menos da menos 2 más 2 menos por menos da más 14 menos 8 menos 3 entonces si efectuamos la operación entre 84 menos 2 más 2 más 14 menos 8 menos 3 esto va a ser igual a 87 entonces tendríamos que el determinante total del sistema va a ser igual a 87 ahora vamos a hallar el determinante total perdón el determinante de la incógnita X vamos a hacerlo para hallar este determinante vamos entonces en vez de colocar esta columna de la incógnita X vamos a sustituirla por esta columna de los términos independientes entonces tendríamos menos 3 5 y 1 vamos a colocar la columna de la incógnita Y 1 7 y 2 y vamos a colocar la columna de la incógnita Z tendríamos menos 1 1 y 3 y recordemos entonces que aplicando la regla de Sarrus vamos a escribir esta primera y esta segunda fila nuevamente aquí abajo entonces tendríamos menos 3 1 y menos 1 5 7 y 1 y ahora vamos a observar las siguientes diagonales recordemos entonces que vamos a multiplicar los números que se encuentran en dichas diagonales y los resultados de las diagonales que están en rojo suman y los resultados de las diagonales que están en amarillo restan entonces veamos entonces cuál sería el resultado observemos esta primera diagonal roja tendríamos menos por más da menos menos por más da menos 3 por 7 es 21 y 21 por 3 es igual a 63 más esta segunda diagonal roja tendríamos más por más da más más por menos da menos 5 por 2 es 10 y 10 por 1 es igual a 10 más observemos esta tercera diagonal roja tendríamos 1 por 1 por 1 que es igual a 1 menos vamos a observar esta primera diagonal amarilla tendríamos menos por más da menos menos por más da menos menos 1 por 7 es 7 por 1 es igual a 7 menos vamos a observar entonces esta segunda diagonal amarilla tendríamos más por más da más más por menos da menos 1 por 2 es 2 y 2 por 3 es igual a 6 menos esta tercera diagonal amarilla 3 por 1 por 5 que es igual a 15 entonces ahora vamos a eliminar estos signos de agrupación tendríamos menos 63 más por menos da menos 10 más 1 menos por menos da más 7 menos por menos da más 6 menos 15 y ahora si efectuamos la operación entre menos 63 menos 10 más 1 más 7 más 6 menos 15 esto va a dar igual a menos 74 entonces tenemos que el determinante de la incógnita x va a ser igual a menos 74 y ahora vamos a hallar el determinante de la incógnita y vamos a hacerlo para hallarlo vamos entonces a colocar la columna de la incógnita x que sería 4 1 y 2 en vez de colocar la columna de la incógnita y vamos a sustituirla por la columna de los términos independientes menos 3 5 y 1 y vamos a colocar la columna de la incógnita z que sería menos 1 1 y 3 recordamos entonces que por la regla de cerros vamos a colocar vamos a escribir esta primera y esta segunda fila nuevamente acá abajo entonces tendríamos 4 menos 3 menos 1 y esta segunda fila 1 5 y 1 y vamos a observar entonces las siguientes diagonales recordemos entonces que vamos a multiplicar los números que se encuentran en dichas diagonales y los resultados de las diagonales que están en rojo suman y los resultados de las diagonales que están en amarillo restan veamos entonces tendríamos esta primera diagonal roja sería 4 por 5 20 20 por 3 es igual a 60 más vamos a observar esta segunda diagonal roja tendríamos menos perdón más por más da más más por menos da menos 1 por 1 por 1 que es igual a 1 más vamos a observar esta tercera diagonal roja entonces tendríamos más por menos da menos menos por más da menos 2 por 3 por 1 que es igual a 6 menos vamos a comenzar con estas diagonales amarillas tendríamos menos por más da menos menos por más da menos 1 por 5 por 2 que es igual a 10 menos observemos esta segunda diagonal amarilla 1 por 1 por 4 que es igual a 4 menos esta tercera diagonal amarilla más por menos da menos menos por más da menos menos 3 por 3 por 1 que es igual a 9 ahora entonces vamos a eliminar estos signos de agrupación tendríamos 60 más por menos da menos 1 más por menos da menos 6 menos por menos da más 10 menos 4 menos por menos da más 9 entonces tendríamos lo siguiente si efectuamos la operación entre 60 menos 1 menos 6 más 10 menos 4 más 9 esto va a ser igual a 68 entonces tenemos que el determinante de la incógnita Y va a ser igual a 68 y ahora vamos a hallar el determinante de la incógnita Z vamos a hacerlo para hallarlo vamos entonces a colocar la columna de la incógnita X que sería 4 1 y 2 vamos a colocar la columna de la incógnita Y que sería 1 7 y 2 y en vez de colocar la columna de la incógnita Z vamos a colocar la columna de los términos independientes menos 3 5 y 1 ahora si aplicamos la regla de Sarrus recordemos entonces que vamos a escribir nuevamente aquí abajo esta primera y esta segunda fila entonces tendríamos 4 1 y menos 3 1 7 y 5 y ahora vamos a observar las siguientes diagonales vamos entonces a multiplicar los números que se encuentran en dichas diagonales y los resultados de las diagonales que están en rojo suman y los resultados de las diagonales que están en amarillo restan entonces tendríamos esta primera diagonal roja sería 4 por 7 es 28 por 1 es igual a 28 más observemos esta segunda diagonal roja tendríamos más por más da más más por menos da menos 1 por 2 por 3 que es igual a 6 ahora observemos esta tercera diagonal roja tendríamos 2 por 1 por 5 que es igual a 10 menos observemos esta primera diagonal amarilla tendríamos menos por más da menos menos por más da menos 3 por 7 por 2 que es igual a 42 menos vamos a observar esta segunda diagonal amarilla tendríamos 5 por 2 por 4 que es igual a 40 menos 1 por 1 por 1 que es igual a 1 vamos entonces a eliminar estos signos de agrupación tendríamos 28 más por menos da menos 6 más 10 menos por menos da más 42 menos 40 menos 1 entonces si realizamos esta operación entre 28 menos 6 más 10 más 42 menos 40 menos 1 esto va a ser igual a 33 entonces tenemos que el determinante de la incógnita Z es igual a 33 entonces ya teniendo el determinante de la incógnita Z el determinante de la incógnita Y el determinante de la incógnita X y el determinante total del sistema podemos hallar X, Y y Z vamos a hacerlo recordemos entonces que X va a ser igual al determinante de la incógnita X dividido entre el determinante total del sistema el determinante de la incógnita X es igual a menos 74 dividido entre el determinante total del sistema que es igual a 87 entonces tendríamos entonces que X es igual a menos 74 sobre 87 ahora Y va a ser igual al determinante de la incógnita Y dividido entre el determinante total del sistema tendríamos el determinante de la incógnita Y es igual a 68 dividido entre el determinante total del sistema que es igual a 87 y por último tendríamos entonces que Z va a ser igual al determinante de la incógnita Z dividido entre el determinante total del sistema y el determinante de la incógnita Z es igual a 33 dividido entre el determinante total del sistema que es igual a 87 ahora con el valor de X, con el valor de Y, con el valor de Z si lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones dadas vamos a obtener una igualdad en este caso si sustituimos a X, Y y Z en la primera ecuación y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a menos 3 para que se cumpla la igualdad vamos a probarlo entonces tendríamos 4 que multiplica a X pero recordemos que X es igual a menos 74 dividido entre 87 más Y pero recordemos que Y es igual a 68 dividido entre 87 menos Z y Z es igual a 33 dividido entre 87 entonces tenemos que esto va a ser igual más por menos da menos 4 por 74 que es igual a 296 dividido entre 87 más 68 dividido entre 87 menos 33 dividido entre 87 como estamos operando con fracciones homogéneas colocamos el mismo denominador y vamos a operar entonces entre los numeradores tendríamos menos 296 más 68 menos 33 esto va a ser igual vamos a continuar por este lado si resolvemos esta operación que tenemos en el numerador tendríamos menos 296 más 68 menos 33 es igual a menos 261 dividido entre 87 y si efectuamos esta división daría menos por más da menos 261 dividido entre 87 es igual a 3 entonces observemos entonces que al sustituir X, Y y Z en la primera ecuación y realizando las operaciones respectivas nos dio como resultado igual a menos 3 que es este mismo resultado o sea que la igualdad se nos cumple lo mismo ocurrirá si sustituimos el valor de X el valor de Y y el valor de Z en la ecuación 2 y en la ecuación 3 y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a 5 e igual a 1 respectivamente para que se cumplan las igualdades los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 3x3 por regla de Cramer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!